Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Invernomics, mi nombre es Sergio y hoy vamos a hablar de un tema súper emocionante ¿Qué es Chainlink? ¿Qué son los Smart Contracts y cómo funcionan dentro del Blockchain? Chainlink es una red descentralizada de oráculos que pretende conectar los contratos inteligentes o Smart Contracts con el mundo real y todo esto ocurre dentro del Blockchain. Entonces, para entender bien lo que esto significa, que suena muy complicado, muy enrevesado vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el Blockchain? El Blockchain es una base de datos descentralizada en forma de cadena de bloques Cada bloque contiene información sobre una transacción y nuevas transacciones generan nuevos bloques Así pues, como los bloques se van conectando, se forma lo que se conoce como cadena de bloques o Blockchain Podríamos decir que sería como un libro de registro de operaciones virtual y compartido Lo interesante del Blockchain es que las partes que participan en la transacción quedan en el anonimato pero la transacción es pública, todo el mundo puede acceder y puede ver lo que ha ocurrido en la transacción El Blockchain además también es muy seguro porque una vez la información queda registrada en el bloque es muy difícil de alterar Porque cada bloque contiene los datos de la transacción lo que se conoce como hash o un código único que actúa como huella dactilar y el código o hash del bloque anterior Recuerda que los bloques se forman en cadena El único bloque que no contiene el hash del anterior es el bloque Genesis que es el primer bloque La clave es que la cadena de bloques está descentralizada ¿Qué significa esto? Que una parte, una persona, no puede decidir de forma unilateral Este bloque lo voy a meter en el Blockchain Esto es muy importante porque para que un bloque se incluya en una cadena Blockchain tiene que haber llegado a un consenso lo que significa que los nodos o verificadores necesitan llegar a un consenso de más del 50% para verificar que ese bloque es fiable o que ese bloque no está falsificado y una vez se llega al consenso es cuando ese bloque forma parte de la cadena de bloques Como he dicho al principio, Chainlink es una red descentralizada de oráculos que pretende conectar los contratos inteligentes con el mundo real Pero, ¿qué es un contrato inteligente? Un contrato inteligente o Smart Contract es un contrato codificado en el Blockchain en el que se pueden introducir todos los datos que las partes quieran o deseen como si de un contrato típico se tratase pero con la ventaja de que se puede cumplir y ejecutar de forma automática si las condiciones codificadas en el contrato se cumplen Al cumplirse y ejecutarse de forma automática se ahorran muchos costes, se ahorran mucho tiempo y se ahorran posibles conflictos o pleitos Los contratos inteligentes además son inmutables lo que quiere decir que una vez se codifican todos los datos y todas las condiciones del contrato una vez ese contrato está registrado en el bloque del Blockchain ya no se pueden hacer ningún tipo de alteración Actualmente existen contratos inteligentes pero estos son centralizados con lo cual se hace vulnerable a cualquier tipo de ataque o de falsificación Entonces, ¿cómo podemos lograr tener contratos inteligentes descentralizados en el Blockchain? Chainlink Como ya hemos dicho antes, Chainlink es una red descentralizada de oráculos que pretende conectar los Smart Contracts con datos del mundo real Pero, ¿qué es un oráculo? Un oráculo es como un puente o unión que conecta el mundo real y sus datos con el mundo Blockchain Chainlink es la empresa líder y la mejor posicionada para solucionar el problema de los oráculos lo que llaman The Oracle Problem Es muy importante entender el concepto de descentralización Por ejemplo, imagínate que hay una llave una llave única que abre la puerta de, no sé, un castillo muy importante y muy valioso Imagínate que esa llave solo la tiene una persona Si esa persona se muere o si esa persona la raptan el castillo está en peligro Pero, en cambio, si todos tuviésemos una copia de esa llave y necesitásemos la mayoría de las llaves para abrir la puerta del castillo sería muchísimo más seguro Los Smart Contracts o los contratos inteligentes tienen el potencial de revolucionar casi todos los sectores Ahora te voy a dar dos ejemplos para que veas cómo funcionaría un Smart Contract Imagina que una aerolínea decide utilizar Smart Contracts donde, entre otras cosas, se recoge la posible compensación en caso de que un vuelo se retrase más de dos horas De forma tradicional, habría que pelear mucho cuánto ha tardado qué fuente se utiliza para determinar si ha tardado más o ha tardado menos Digamos que sería muy casuístico En cambio, con un Smart Contract todo esto sería de forma automática Cuando tú codificas la información de un Smart Contract lo que haces es poner en qué nos vamos a basar qué fuente vamos a utilizar y una vez está todo eso firmado una vez está todo codificado en el bloque ya no hay nada más que hacer Si según los datos y las condiciones que se pusieron en el contrato estas se cumplen automáticamente el pasajero recibiría una transferencia por el valor de la compensación acordada en este Smart Contract Imagina que una aseguradora decide utilizar Smart Contracts para sus seguros de hogar Imagina que hay una condición que dice que si hay una inundación para que el cliente reciba compensación tiene que haber llovido más de X cantidad por metro cúbico en una zona determinada Todos estos parámetros se incluirían dentro del Smart Contract así como las fuentes que se tomarían para utilizar los datos oficiales En caso de que se cumpliese la condición predeterminada en el Smart Contract la persona o el cliente recibiría una cantidad de dinero para compensarle por los daños sin necesidad de peritos o de reclamaciones o llamadas Ahora que entendemos el concepto de Smart Contract ahora que entendemos lo que hace Chainlink dentro de los Smart Contracts y ahora que entendemos qué es el Blockchain habrá que preguntarse vale, esto suena muy guay muy cool muy futurista pero ¿qué le da valor a la moneda? a Chainlink como moneda La razón principal por la que considero Chainlink mucho más que una especulación y más cerca de una inversión es que las partes del contrato los que crean el Smart Contract si quieren utilizar datos de la vida real tendrán que utilizar los oráculos de Chainlink estos oráculos son los que proporcionan los datos entonces para poder utilizar estos oráculos tendrán que pagar en Chainlink probablemente se pague en euros o en dólares pero será la conversión automática además las partes también requerirán que los nodos o proveedores de datos tengan Chainlink en garantía o como colateral ¿por qué? porque si les fallasen estos proveedores de datos tendrían que pagarle a las partes una compensación esto es muy importante porque en la necesidad de que los proveedores de datos o nodos tengan que tener tanto Chainlink acumulado creará una demanda adicional y además no solo eso sino que cuanto más Chainlink tenga un nodo o un proveedor de datos mayor reputación tendrá y más probabilidad tendrá de conseguir contratos que sean más provechosos y más rentables para ellos también se está trabajando en el tema del staking staking es básicamente la oportunidad de permitir a los que tengan un mínimo de Chainlink asociarse y crear lo que se llama un pool pero básicamente lo que hacen es que tú te juntas con otra gente que tenga Chainlink para formar una empresita digamos de datos y puedes recibir dividendos si el nodo o el proveedor de datos o la empresa tiene beneficios al operar entonces sería una forma de tener ingresos pasivos si eres tenedor de una cierta cantidad de Chainlink en definitiva Chainlink permitiría la automatización descentralizada que nos permitiría ahorrar muchos costes mucho tiempo y la necesidad de terceras partes o intermediación en muchos de los procesos que hoy en día son requeridos y depende del sector podrían ser peritos podrían ser abogados o incluso notarios otra razón muy muy importante para mí como inversor es el tema de cómo se gestiona la empresa Sergey Nazarov es el líder de esta empresa y él y todo su equipo trabajan de forma non-hype en inglés hype significa promocionar algo darle mucho bombo a algo para que no sé sea muy especulativo y la gente quiera comprar y ellos es todo lo contrario son súper reservados no hacen comentarios respecto a los cambios en los precios y se centran en el trabajo y en avanzar incluso cuando firman colaboraciones importantes como fueron con Google Cloud o con Oracle no fueron ellos los que lo promocionaron sino las otras partes y eso para mí es muy importante en un mundo donde hay tanta especulación y donde la gente está intentando siempre promocionar su producto así pues si Chainlink consigue resolver el problema de los oráculos descentralizados es muy probable que desencadene una revolución como una cuarta revolución industrial en cualquier caso yo creo que si siguen avanzando es muy probable que Chainlink se acerque cada vez más al top 5 y al top 3 de las criptomonedas ¿vale la pena invertir en Chainlink? el tiempo lo dirá y solo tú puedes responder a esta pregunta lo mejor será volver a ver este vídeo dentro de 5 años y ver qué ha ocurrido venga invertir con sentido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!